Estamos mandando a la basic house Serio, primero los votos, la basic tiene 33, nosotros 32.5 Juan Carlos, mamá, suave, dono 20 besitos, gracias OLE, las apuestas para este Dota, tenemos 30 soles con el QR de A, no te hagas el loco, maldita Si, si, dice, dice Y saca el QR de la pantalla hoy Cortele, dale, matalo Puta de su madre, uno Si, le he leído, te apuesto, hermanito, se saca el Mesa, el botón Si, voy a sacar mi cuero de la pantalla, porque un pendejo me puede apuestar en medio de otra puta Si me apuestas, así, también, ahora lo toca El parador Gino Pauletto no 20 besitos Esto es pantallar, por ejemplo, a ese huevonazo, esto es pantallar, Cos Eso es pantallar Eso es pantallar, hombre Baja, sigo esperando que me paguen las dos partidas del jueves 4 hasta ahora Solo me has dado capital y no responde su WhatsApp A ver, ¿de 8 antes me estás escribiendo, hermanito? Porque si estoy respondiendo a toditos, ah Lleguito Jaramillo, te he pagado Revisa bien, hermanito, revisa bien No me digas que se ha caído, es al cien de oro Puta, se ha caído, Caosan Ya se cayó el War, Caosan Puta, mira este cuenchazo Este es un pantallero de mierda Este es un pantallero, hermano El parador Gino Guerrero donó 30 besitos, gracias Que este es el pantallero Vale, vale, vale ¡Pero nada, mira, todo es muy raro! me sentó en las testimonials Axel, el Axel tiene dado Con él, con él, con él Se ha esto ni el Axel Puta, hermano, primero llámalo Puta que eres una mula Puta que ese Axel es una mula Primero tira a segunda en vez de llamarlo Puta su madre ¿Qué quieres que haga, hermano? Es obvio que están todos atrás No me voy a mechar con un alchemista Hermano, que ya se transformó No lo vamos a matar Era que lo llames primero Si estás tomeado Hermano, encima te putas conmigo, hermano Puta, mierda, un telarce Puta, mierda, un telarce Puta, mierda, un telarce ¡Ah, señor! ¡Váganme a pibes! ¡Escuchas! ¡Ya me refiero con tu prima! ¡Con tu prima! ¡Venga! El parador Ginos Carcabrecht y el dono de 10 besitos gracias. Dame una buena razón para votar por la mano trans. Porque aún me debes pagar. No me quieres pagar. Me silencias mis fans que dono con mi plata. Trata de convencer al público para votar. Por lo que estoy a nada de votar por la base y pausa. ¡Qué momento, huevo! ¡Mete este signo! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no es que no! ¡Ah! ¡Está un acce, leyes! ¡Es un bruto! ¡No es que no es que no! ¡Ahí está! ¡Se puede ganar gente! ¡No soy un denigmo! ¡No las tienes el acce allí! ¡Nos te vas a dar acce de más! El parador Ginos Karkauregui y Guille donó 20 besitos de gracias. Matiza me vas a pagar lo que me debes. Tengo a asistir al colar nada ni quien yo, cuncha suene. Yo entiendo la comida. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZzZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ We go. Bueno, bueno Bueno, así, así 250 besitos gracias En realidad este estreamer sí paga pero se demora unos días como cualquiera Por ejemplo me acepto mi doble horada Y esta es la forma más rápida y segura de ganar 250 solcitos con Cetugá ¿Dónde está el puto? Mira quién le mete ¡Oye Weaver! ¡Juega Pe! Puta sin Mario ¡Miren gente! ¡Miren! Ni siquiera está jugando la Weaver, ¿eh? ¡Oh Weaver juega Pe! ¡Causa! ¡Miren la Weaver puta está en otro lado! ¡Ah, señor! ¡Qué cólera ahora que me toque esta Weaver de mira! ¡Pura Farming, güey! ¡Esta vale! ¡Esta vale mucha plata, gente! Si esta Weaver no juega, se cancela ¡Dios puta! ¡Pues no está haciendo 500 lucas, güey! Este no está jugando, Cauce. Ya me está llevando el soplete, hombre ¡Venga, KB! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Atrás! ¡Puera las cobras! ¡Puera las cobras! ¡Puera las cobras! ¡Puera las cobras! ¡Puta! ¡Mira! ¡Mira donde me dice, mano! ¡Oh, gente! ¡La Weaver me está cagando, mano! ¡Puta! ¡La Weaver me está cagando! ¡Ni siquiera viene a мышar, Don! ¡Viene cuando ya está todo roto! Mira, mira, hermano Mira, mira, está sola para pegar No le sumaron Qué cólera, qué joder este weón Déjale, te claro de maldito Juan, no ves lo que nos están haciendo Se han muerto todo, sí, qué chucha Nos han roto todo El parador Rodrigo Ramos donó 30 besitos, gracias Ese black hole parece tu chino Ajustando esta partida que pedeaste todo el Dota Ah, hermanito, yo estoy super hermanito Si no estamos sacando así, te faltaría a los nuestros aplones Vendemos juntos, chico Dos told tapes, tu uso que te veo en menos de 10 minutos No te das cuenta Estremea sin hablar o el dolor Siete tetas Siete añitos sin introducir tu tipi Y no sabes enigma o mediocre Das falta con esas six El parador Chili Queen de Luján Carrión Donó 20 besitos, gracias Gracias Me están pagando El parador Rodrigo Ramos donó 30 besitos, gracias Hermanito lo bueno es que tú eres recontra parador Y me vas a pagar mi doble O nada, gracias por regalarme un mal en esa máquina ¿Fueruro? Mucho Esto es recontra parador Gasto Tu v Hadol 제 ¡Suscríbete! No quiero meterle un nieve en la jeta a este panzo que solo sabe estremear y no ejerce su carrera encima y le cancelan el yoga ¿Qué? ¿Qué llegó? Se cancela hace rato, ¿no? ¿Qué quiero? Porque esté ganando ni nada, déjame decir fronteras, amigo El Parapest, 10.000 bicicletas de estar saliendo Hace rato le he cancelado porque la Wii no juega, recién juega, miren, 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 miren donde está hermano, miren donde está y no va a defender, hermano Hace rato le he cancelado y se va a defenderse Pero este no, hermano, este es la Wii, el papi viene cuando quiere, hermano, y mira, está armadísimo Y que no venga a mechar bien, hermanito No seas habilidoso, pero si no venga a mechar, ¿qué es eso, papi? No, la misma me hecha de siempre, ¿sabes? Esa armilla es una mierda, todo el trato está así, ni siquiera juega y viene porque ya lo rompieron todo Ahí es recién bien, descanso El parador Roberto Poglia, dono veinte de ciencias, gracias Tengo que estar siendo reclabado, justo Claro como tú solo sabes sentarte y recibir nuestras propinas Tengo que estar bien, una vez más Tengo que estar bien Tengo que estar bien Tengo que estar bien ¡Mira la Weaver! ¡Mira la Weaver! ¡Acaba de revivir! ¡No viene hermanito! ¡Mira! ¡Mira hermanito! ¡Mira! ¡Mira hermanito! ¡Mira hermanito esa huevada! ¡Mira hermanito! ¡Mira les acepto! ¡Dos no P! ¡Mira hermanito! ¡Mira! ¡Mira hermosa Kevin! La primera ya he aceptado, la primera que he perdido con mi pugge 500 so, miren este doble hermanos 0, 7, 3, 10, no, esta, mira, mira Que se estaba indo 10 de duelo terminado y he pagado callado Calladito, esta no, gente, dos veces no me enloqueen, pa' este doble, pa' este doble